¡No es tuve! 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 Estamos reportando directamente la salida del ex mandatario Rafael Correa vemos un gran grupo de uniformados que hacen el seguimiento de la salida En este momento los uniformados abordan un vehículo de la Policía Nacional para poder efectuar el resguardo al vehículo que ya salió hace pocos minutos adelante como pudimos observar en imágenes la ciudadanía fue dispersada por gases lacrimógenos la gente tuvo que salir desfavorida del sitio donde se encontraba concentrada para que se encuentre en la ciudad. ¡No es tuve! Y ya salió! Gracias.